El dispositivo de diabetes del municipio es un programa, un proyecto que surgió pos-pandemia tratando de resolver la necesidad de abarcar la necesidad de los pacientes que quedaron un poquito fuera de contexto por la falta de atención. Resolvimos hacer un dispositivo en el cual se trata de un plan intensivo de educación en diabetes para que el paciente aprenda qué es la diabetes, cómo se maneja, tomar su propia determinación y convivir con la diabetes. Dentro del contexto de enfermedad crónica no transmisible, la diabetes es una enfermedad que la maneja el paciente. El médico puede dar pauta, puede dar asesoría, pero no convive con el paciente. Entonces, todo lo que podamos hacer para que el paciente comprenda su estado metabólico, o sea, comprenda cuál es el tratamiento, por qué la necesidad de aprender a comer, por qué la necesidad de aprender a caminar y después el tratamiento va a hacer que él pueda manejar su enfermedad y cambiar lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Teniendo en cuenta que nosotros, en lo que es atención primaria, manejamos a todos los pacientes diabéticos por una cuestión de complejidad, normalmente el paciente de diabético tipo 1, enmarazadas diabéticas, tienen que manejarse en el hospital regional por una cuestión de complejidad. Tienen otro nivel de atención, pero el dispositivo es para todos los pacientes diabéticos, inclusive para pacientes que no es diabético, pero tienen diabético en su familia. Es aprender un poquito de qué se trata. Si vos tenés familiar, hermano diabético, padre diabético, tenés que aprender, porque muy probablemente la diabetes esté en tu entorno, en tu familia o en tu futuro. Ya tenemos que hacer una diferenciación. Si bien todo se llama diabetes, la diabetes tipo 1 es una enfermedad que afecta principalmente a personas jóvenes por problemas pancreáticos y utilizan insulina. Pero el 80 al 90% de la diabetes es la diabetes tipo 2 o diabetes de adulto, que es un proceso de presentación tardía y va muy de la mano con la obesidad y el sedentarismo. Es un proceso de muchos años, se va construyendo una diabetes. Empieza con la obesidad, insulina resistencia y pre-insulinismo, termina con una diabetes. No da síntomas, y ese es el problema principal. No da síntomas cuando se está preparando con lo que es el síndrome metabólico y la pre-diabetes, y tampoco lo da cuando ya se manifiesta directamente la diabetes, hasta que se presenta muchas veces por alguna complicación. Dentro del programa Procordia, que es el programa provincial de diabetes, estamos hoy bajo padrón alrededor de mil personas, entre diabetes tipo 1, embarazada, y diabetes tipo 2. Creo que es un número que está muy lejos del número real, que nosotros tenemos que llegar a lugares o a captar gente, esos son los que están bajo el sistema. Pero nosotros tenemos que llegar a los que no están bajo el sistema. Por eso estas campañas, promoción, prevención y la exposición del problema.